Esto es lo último. Todo el que quiera estudiar periodismo en Cuba vas a tener que coger un fusil y vas a tener que prestarle servicio a las fuerzas más revolucionarias. Los quieren comprometer. Una vez después que te entras el servicio militar te hacen jurar lealtad al Partido Comunista y a las fuerzas más revolucionarias. Entonces lo que quieren ellos es periodistas comprometidos con su ideología, periodistas comprometidos con el Partido Comunista. Mira la última que trae un banco. Bueno, yo no la conocía. La vine a ver hace un ratito y dije ya no saben qué van a hacer para controlar. Miren para esto. Cuando tú crees que ya lo viste todo con esta gente, mira con la que se baja, mira. Mira para acá. Cubanas que opten por carrera de periodismo deberán pasar el servicio militar obligatorio. Es decir, además de todas las carreras que ya sabemos que las han militarizado empezando por los médicos, los abogados, todo ese tipo de carreras que para poderlo estudiar usted tiene que hacerle una escuela militar. Pues resulta que ahora los que aspiren, los que tengan esa vocación de estudiar el periodismo en Cuba, señores, mira, tienen que pasar el servicio militar. Los quieren comprometer. Una vez después que te entras el servicio militar te hacen jurar lealtad al Partido Comunista y a las fuerzas más revolucionarias. Entonces lo que quieren ellos es periodistas comprometidos con su ideología, periodistas comprometidos con el Partido Comunista. Esto es lo último. Es decir, todo el que quiere estudiar periodismo en Cuba, oye, te lo voy a decir clarito, tiene que ser chivatón. Mira para esto. Y si la nueva medida entrará en vigor a partir del ciclo académico 24 o 25, es decir, de este que empieza ahora y hasta ahora no se ha informado que se adoptará en otras carreras. Bueno, hay otras carreras que sí ya se sabe ya. Los hombres ya sabemos que es obligatorio. La mujer era voluntario, pero digamos que había algunas carreras que la podían estudiar por lo civil. No, no, ahora no. Ahora tienes que ser militar. Yo tengo por aquí un reportaje. Se lo voy a compartir ahora. Mira para acá. La voz de Gabayguan dice cumplir un año de servicio militar activo, requisito añadido para las jóvenes que opten por la licenciatura de periodismo. Y esto es lo último que le faltaba a esta gente. Es que mira, no les guarda el periodismo independiente, no les interesa. A ellos les interesa periodistas que respondan a sus intereses. Déjame escuchar el audio. En la reciente convocatoria de las pruebas de aptitud de la carrera de periodismo, par de suspiros escolares y egresará del Instituto Preuniversitario Urbano Nieves Morejón López. Ingresar al Colegio Universitario para aspirantes a esa especialidad, iniciativa en su segundo periodo de experiencia en la región central del país, le deparará ocho semanas de formación integral al vencer el duodécimo grado, curso introductorio que le acercará a la vorágine reportería. Yo nunca he estado ubicada, la verdad. O sea, yo siempre he estado aquí porque el premio queda muy cerca. Me da mucha curiosidad esa nueva experiencia. El curso que nos van a entrar a partir a nosotros es a partir de abril. Cumplir un año de servicio militar activo, requisito añadido para las jóvenes que opten por la licenciatura en periodismo a partir del ciclo académico 2024-2025 retará a Carolina Rodríguez. Oye, bueno, estaba jodido hace rato, pero ahora mismo se acaba de joder el periodismo en Cuba. Ya, olvídate, olvídate, olvídate. Al final, todos estos periodistas, tú sabes que todos al final son militares, pero ahora sí, esto va a ser oficial. Si usted quiere estudiar periodismo, mira, vas a tener que coger un fusil y vas a tener que prestarle servicio a las fuerzas más revolucionarias. Díganme algo, caballero. Estamos hablando de las mujeres. Los hombres ya sabemos que son ligados. Estamos hablando de las mujeres. Esto, en dependencia de la aceptación que tengas, todavía periodismo es una carrera un poco exclusiva, vamos a decirla así, pero esto es peligroso, muy peligroso. En dependencia de la aceptación que pudiera tener esto, no te asustes, no te asombres que para el próximo curso, mira, posiblemente hasta para estudiar. Bueno, es que los médicos ya también pasan por la escuela militar, pero no te asustes que para cualquier otra carrera las mujeres, sobre todo, tengan que pasar el servicio y que después la mayoría de estas carreras se estudien en escuelas militares. Es que mira, esto viene de la mano con el nuevo código este de ética que han sacado los comunistas. Que bueno, si tú tienes gandinga, pásate por la Gaceta Oficial de Cuba y te lo lee, para que veas todo lo contrario a lo que son los comunistas, dice el sello de brúa. Se van a graduar de cantimploras revolucionarias, muchachos, eso es... Le van a decir el San Branco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!